Para los consumidores del gas LPG, este mes tendrán una nueva noticia y es que el precio del mismo ha bajado al menos 20 lempiras. La Secretaría de Energía oficializó una rebaja que refleja el comportamiento del mercado internacional. Sí, ha habido una rebaja en este mes que gracias a Dios se bajó aproximadamente 20 lempiras para este mes de julio y eso le beneficia a los consumidores que consumen el gas LPG. Sí, es la primera rebaja de 20 lempiras de este mes. Y para este año que de igual manera había aumentado 13 lempiras. Sí, había aumentado 13 lempiras, pues gracias a Dios bajó 20 lempiras ahora. No, se ha mantenido, se ha mantenido el precio, pero ya este mes pues sí, volvió a bajar a 20 lempiras. ¿Y la demanda aquí en Choloté? La demanda sí, se ha aumentado cada día más, siempre salen clientes nuevos y eso es muy importante para el consumo de gas LPG. Sí, cada quien tiene su centro de gasto y nosotros por ejemplo contamos con el servicio de domicilio, que es el cual el 2782-0610 y 3381-0763. Este es uno de los productos de mayor consumo en la zona sur del país, según los distribuidores. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.